Ando con un solo beso, no sé qué hacer ¡Adiós, generos! ¡Vámonos, cerré! ¡Eh, eh, 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 eh! Enfermedad no me hagas sufrir Enfermedad no me hagas sonar Júrame la pena del corazón Enfermedad no me hagas sufrir Enfermedad no me hagas sonar Júrame la pena del corazón Enfermedad no me hagas sol ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Baila bien! ¡Ey, Perdeira! Esta cumbia es para ti, mi amor ¡Inseo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, perdeira nada más que sufrir! ¡Eh, perdeira nada más que sufrir! ¡Júrame la pena de corazón! Enfermera no me da sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame la pena del corazón Enfermera también de tu amor Gracias compadre, muchas gracias Habido más tembajo ahí como chugarillo Habido compadre, y esto viene para las chicas hermosas Aguas colombianos Viene cumbia, colombiano para ustedes, Maestro Bonice Oh, Morena Qué lindo está tu público Y no me hagas conmigo Estamos en Cuculandia A ver Elito es Cucu Coco Dame yo Cucu Coco Elito es Cucu Coco Elito es Cucu Coco Mano se pone mataron Coco Y te toca por detrás Coco Te me empapara el corazón Y te quiero más y más y más y menos Coco No me canto de mirar Coco Pero si quieres tocar Coco Ahora me lo sé humanita Coco Yo tengo una tocajita así chiquita Coco 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 No te metas conmigo jefe Coco Coco Chica đofa Chica las BIBCU Coco Chica en mi estrellita Coco Jimmy a día Coco Coco Chica en mi estrellita Coco Coco Chica en mi estrellita Coco Chica en mi estrellita Coco Chica en mi estrellita Coco Coco No te vengas con mi coco Yo sé que tienes mujer Así que deja mi coco Coco Que bonito es tu coco Coco Tan bello Coco Que bonito es tu coco Cuando te pones patado Y te mire por detrás Se me paga el corazón Y te quiero más y más y más No me caso de mirar Pero si quieres tocar Yo quiero una tocaíta Que lindo es tu coco Bonito Que bonito es tu coco Que bonito es tu coco Yo sé que tienes mujer Así que deja mi coco Yo ya no recuerdo Ya se te olvidó Ahí para los torceros Eso Arriba para los hombres Ahí Que lindo es tu coco Tan bello tu coco Que no te viste a tu coco Yo quiero un toque Ahí, 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 ahí Y esto es el coco Que lindo es tu coco Yo quiero una tocaíta Yo quiero una tocaíta Yo quiero una tocaíta Y esto es el coco Música Das organize El tiempo y el horario, que te olvide Condoraron las callas de tu amor Tal vez siento el sabor, de tus besos en mi boca Tal vez siento tus manos, acariciándome la piel Y yo no quiero vivir así Estando con ella y pensando en ti A mi me está pasando igual, no dejo de pensar en ti El día que me levanto, contigo la comienza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Y eso será Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me está pasando igual, no dejo de pensar en ti El día que me está pasando igual, no dejo de pensar en ti El día que me levanto, contigo la comienza A mi me acostumbro, no dejo de pensar en ti Y yo no me acostumbro, no dejo de pensar en ti Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con nosotros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Estando con otros y amándonos Ciertos de luz para Osito Osorio. Saludos especiales, compadre. Vamos a tomar temas. Este viene con ocho, cariño, Líselo Maestro. Cariño, di mi vida, dime a Dios por qué me voy. No te quiero ver llorar, ya no te daré moler. Aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer. Tu retrato y otras ventas llevan aquí en mi corazón. Un día con día te escribiré para que se pase de mí. Aunque yo me encuentre atento, empezarás que estoy aquí. Cuando riegas esas plantas, rígalas con mucho amor. Ella sale y florece, mientras pueda regresar. Para que el gordito de la más buena te lleve a matar. Como no compre la vida, rígalas con mucho por mí. No me vayas a llorar. Mientras pueda regresar. Para que te guste un gusto llenar a tu corazón. Mientras que te guste un gusto llenar a tu corazón. Mientras que te guste un gusto llenar a tu corazón. Mientras que te guste un gusto llenar a tu corazón. Dicen que locos son ellos, nunca engañan. Y que cumple si te dicen que ande a amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me darán sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso olvidarte sufro más Oye ceviche, suena, suena Tengo la mano, no diré, yo no puedo sufrir más ¡Ah, chiquitita! Y arriba la familia, yo estoy San Bartolomejo de Fantenango Y el amigo, Aníbal Méndez, eso A ver, compadre Y para el amigo, Jorge Dicen que los ojos negros nunca caían Y que cumple si te dicen que ande a amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si quiero olvidarte sufro más Tengo el alma, dolor y no ya no puedo sufrir más Esto sigue con mucho cariño, como dice compadre Dicen que venían del sur En un carro colorado Pero yo creo que los trito acá Iba con rojo a Chicago Así lo dijo el sofro Que los había negociado Ya me ha pasado la tuya La gente derrapa con ella Pero en veros San Antonio No se estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandaban el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que te limpiera del carro Para que lo registraran Y que no te resistieran Porque si no los mataban Porque si no los mataban Surrición F-16 Cuando iba rompiendo el aire El asparo de una patrulla Se vio volar por el aire Así pensó en que el combate ¿Dónde está aquella masacre? Decían y no quisieran Esto tendrían que pasar Mis compañeros ya muertos Ya no podrán declarar Y lo siento y llengan Porque yo no me encantan De los siete que murieron Solo las cruces que eran Cuatro eran del carro rojo Nosotros es del gobierno Por ello no se preocupe Irán con hilo al infierno Dicen que eran del cantín Otro que eran del altar Hasta por ahí dice el puro Que eso se hace parar La verdad nunca se supo Nadie lo fue a reclamar Eso Vamos a tener un poquito de ritmo También para todos ustedes Con mucho cariño A toda la gente linda de Buenavista También bienvenidos a gozar Si ha dicho A toda la gente linda De Tunibá Con mucho cariño Debería ser un gusto Compartirlo con todos ustedes Omenanqueando A tanta Lucía Mártir Es una abraza especial Así que Vamos a ir rotando Viene con mucho cariño Esto dice compadre Seguimos complaciendo por acá Felicidades a todos ustedes En su familia por supuesto Esa alegría que se vive por acá En Aldea Tunibá Saludos para todos ustedes Saludos para todos los niños Que también están por acá Hoy en la noche tenemos una cita Una cita de amor Entre ella y yo Me dice que también me necesita Yo soy el dueño de tu corazón A la noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confieso mucho que me adoro Y que nunca va a dejarme de querer Que le estimas que por internet Sus manos no fueran mirarla Que pueda sentirle a la piel Que no la pueda besar ni abrazar Que le estimas que por internet Sus ojos no fueran mirarla Que le estimas que por internet Solamente podamos cambiar Que le estimas que no puedo decir un beso en la boca Ni ver caer La sensualidad de su ropa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la noche tenemos una cita, una cita de este amor de ti y yo Me dice que esto te me necesita, que soy el dueño de su corazón A la noche te venga hoy es hora, alguien a veces hasta el amanecer No piensa lo mucho que me adora, y que nunca va a dejarme de querer Que la cita que es por internet, tus manos no puedan ser la verdad Que pueda servirle a la piel, que no la puedo lanzar y abrazar Que la cita que es por internet, tus ojos no puedan mirar Que la cita que es por internet, solamente volamos cambiar Que la cita que es la cita, que no puedo lanzar un beso a la boca Y ver caer, la sensualidad de su ropa Y poniéndole balas de mando, la sube Orquesta Roto, somos los mágicos otra vez Hola por supuesto, saludos para los amigos de Patachaje, eso, para mi amigo El famoso Cuatemalteco Alegre Ahí mi amigo Juan Carlos Puz también, un salvo para ti compadre Ahí mi amigo Juan Carlito Se viste en otro salón ahí Para el compadre Bartolo Chocoy Víctor Riscotoy De John, eso Desde Parra y Sud Fecha 24 de junio Eres la ilusión De mi vida Eres la luz que alumbra Mi ser Triste sería el día En que tú te marcharas Sin ti no viviría Tú eres la ilusión De mi vida Eres la luz que alumbra Mi ser Triste sería el día En que tú te marcharas Sin ti no viviría Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No te dejes cariño No te quiero perder Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No te dejes cariño No te dejes cariño No te quiero perder No te quiero perder No te dejes cariño 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 Dejamos otra vez que en San Francisco no queda nada Yo lo quise tener pero se marchitó que él no dejaba El famoso clavel que me dio San Francisco no queda nada Yo lo quise tener pero se marchitó que él no dejaba ¿Cómo se desocó que lo vi que quedó todo maldito? Una a una cayó una soquita de ritmo, caberito ¿Cómo se desocó que lo vi que quedó todo maldito? Una a una cayó una soquita de ritmo, caberito Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos, cada delito será tuyo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos, cada delito será tuyo Ahí nos han solicitado el tema agradecido que en el de arriba Y el tema Sin Tú Te Vas Saludos para Adner A eso Hola a todos los compadres Ahí vamos a un placer Y amigo Genaro Saludos de Maragayla Trinero Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos, cada delito será tuyo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos, cada delito será tuyo Eso para mi amigo, Ander Rey nos ha solicitado Oye, vamos a ir de cajillo Y de nuevo para ti Mi Arquieto Toto Oye Oye, amigo Ander Y échale duro a mi compadre ¡Oh, oh, oh, oh! Somos los mágicos para ti Si Tú Te Vas Me dejarás Con nudo en la garganta Que me ahogará Todas mis ilusiones Y mi felicidad Si Tú Te Vas Un río crecerás Que sana de mi alma No puedo aceptar Y Tú Te Vas El Sol Te Caerás Sufrirás Sufrirás la estrella Y Tú Te Poderás Ay, amor Y como se sufre, compadre La gente linda de Santa Cruz De Quiché, salud 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 Y de nuevo para ti Si Tú Te Vas Si Tú Te Vas Me dejarás Con nudo en la garganta Que me ahogará Si Tú Te Vas Me dejarás Por estas ilusiones Por estas ilusiones Mi felicidad Si Tú Te Vas Un río crecerás Que sana de mi alma No puedo aceptar Si Tú Te Vas Si Tú Te Vas El Sol Te Caerás Sufrirás 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 Y de nuevo para ti Que me ahogará Si Tú Te Vas Si Tú Te Vas Que no te caerá Sufrirá la tenebra Que no le dará Y tú no te vas Y tú no te vas Seguimos complaciendo en el estilo del Pasito Duranguense Saludos para el chico que desde ayer está bailando con la música de la Orquesta Toto Que está disfrutando ahí, venga, venga, venga Y se vale a bailar hombre con hombre Y mujer con mujer Así que todos invitamos a bailar en esta mañana Saludos para todos los que se están llevando un recuerdo de esta fiesta Saludos para las chicas que están por ahí también disfrutando de la música de la Orquesta Toto Para los niños que están por ahí Y ha sido Ahí para el amigo Edgar, salud, salud, eso Saludos, papá Saludos, papá Anderson, es calante Oye, la unidad, todo Corrumbo a la ciudad Mi corazón más lleno De pura felicidad Me hace muy larga Todo sobre oscuridad Cerro mis ojos y veo tus labios Ya los quiero besar Me dice el choque Se te ve muy feliz Estás enamorado Y yo le digo sí Mi camión es directo Pues no se haré parar Y yo me desespero Pues ya quiero llegar Y un niño viene con ella Dame un beso Pues dile que me extraiga Oye, chiquitita Y solo te quería decir Que nunca te podés sacar de mi corazón Y ese es el mágico Timbra mi celular Con tono de mensaje Me dice mi amor Si no Acá de desperviar Me borrar Me borrar emociones Sus palabras de amor Por eso yo la quiero Con todo mi corazón En la sala entera Mi amor está paciente Yo la miro de fuera Ella volteó a reír Llega, llega, llega con ella Y dame un beso Decirle que me extraiga Llega, llega, llega con ella Y dame un beso Se escucha de la bella Alegría, alegría Y nos vamos a la autobús A los ritmos Somos Lolo Mágicos El momento El momento Eso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por estas palmas También que pensaron dar Eso Felicidades por su momento Para todos Si ustedes tienen un complacido Algo de televisión Ahí Algo de un ritmo De merengue De duranguense Por supuesto Pero vamos a complacer Ahí con mucho cariño Creo que desde ayer Si no estoy mal Con placer a mi amigo Ener Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el tono poderoso Se echó brilloso Mi buen amigo Me hizo Gracias Gracias Gracias. 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 Saludos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona, cariño? Ok. Bien. Comencemos. Guérin. ¡Qué! Pasito, perro, ro, ro, ro! Pasito y el chão son. Pasito, perro, ro, ro, ro! Pasito y el chão son. Pasito y el chão son. Pasito y el chão son. ¿Cómo funciona, compadre? ¡Tengo un cariño. Bic Cairo y el Chão de Dguistre. ¡La Sube! ¿Por qué está tonto? Los mágicos Los mágicos Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente está de beso Chame, vamos rico, vamos a estar de tontos Vamos al ritmo con el corazón Que no te aseguras A la comarca Te vengo antes que te invitan Todos se mueven con muchas mochas Y al otro te paso el pasito perro Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente está de beso Chame, vamos rico, vamos a estar de tontos Que no te aseguras A la comarca Te vengo antes que te invitan Todos se mueven con muchas mochas Y al otro te paso el pasito perro Ajá Ahí para todos los que están ahí bailando Venga, vamos a bailar Venga, vamos a bailar Venga, vamos a bailar Venga, vamos a bailar Con el tubo correspondiente Para toda la gente herina Vamos a bailar Con nuestra amiga Grecia A la cuenta de tres El tubo correspondiente Vamos a bailar ¡Venga, vamos a bailar! A continuación Porque las princesas siempre lo necesitan por acá Y son muy solicitadas ¡Venga, vamos a bailar! ¡Venga, vamos a bailar! ¡Venga, vamos a bailar! Jusufa, Jusufa, Jusufa Abajo, abajo, más abajo, abajo y de abajo Arriba, 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 más arriba, 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 más arriba. Con ustedes, desde el aldeón, les presentamos a nuestro querido Erick Zul, a todas las solteras. Ahí estamos. Uno de los chicos mágicos de la orquesta, Toto. ¿Cómo dice? No, 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 no. Tú, tú, tú. Abajo, 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 más abajo, 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 más abajo. Arriba, arriba, más arriba. Arriba, 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 más arriba. Desde la ciudad del paisaje Palabachel, con ustedes nuestro querido Sebas Ince. El Chico Sexy de la orquesta Toto. El famoso Chico Sexy Ince. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Abajo, 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 más abajo, 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 más abajo. Arriba, 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 más arriba, 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 más arriba. Ahora le corresponde a tu amigo Josh. El más aclamado, el más famoso. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Tuvo, tuvo Abajo, abajo, abajo Más abajo, abajo, abajo Arriba, arriba, arriba Los Mágicos 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 Esa es la escritura, Anderson Descalante, revivo, Francisco Nacho, que te echa a mí. Esto viene para aquí. Y para qué, si desde cuando tú ya estás en otros gastos, fue un vencedor a mi aventura, fue un fracasón, y que me llamo en el estilo y lo te iré. Y para qué, si desde cuando tú ya estás en otros gastos, solo perdido y desnudado, hoy se repite, regresó en este alabrador, y el portugués a su paloma se le duele. Quiero decirte que ya no te quiero. Esa canción va para todos, con mucho cariño. Que ya te olvidamos, que no quiero tu amor. Que no andes diciendo, que es el orgullo, porque otros sabores, ya te digo yo. Cuando quisiste, fuiste muy buena, pero cambiaste tu profesor. Cuando quieres verme no me busques, ¿Por qué puedes darte mucha pena? Y mirar a la mujer que puede reinar Que llorando tan desvila Que le quiera Es el chupelito de los teatros De la super Orquesta Roto Seguimos por acá con las rancheritas De ahí complaciendo A la gente hermosa que está disfrutando de este concierto Saludos a todas las personas que ya se encuentran por acá A las damas que están presentes Bienvenidas Bienvenidas a disfrutar por supuesto A las señoras que están allá en la cocina Preparando los sagrados alimentos Un saludo muy especial para ellas Bueno pues está delicioso la comida Que nos están dando muchísimas gracias Por ese trato muy especial Que nos han realizado por acá a nosotros Gracias a todos ustedes Por compartir esta fiesta Esta alegría que se vive acá En Aldea Tuimimá Eso Saludos para todos ustedes Vamos a irnos con esto Que dice Claro que sí también Un saludo especial para mi amigo Andrés Tonsalante Un saludo especial para él también También a todos los que nos vemos en la banda Y es que viene ahí Próximo 5 De octubre de 2012 Ahí para los papeles Duluz Eso Ahí para mi amigo Miguelito Duluz Eso Para Manuel Feliciano Para don Manuel Ahí La asociación 5 y 6 De octubre Del para que Pacocho Tierra caliente Zatacapula Ríndi o me la que A San Francisco De aquí La asociación 5 y 6 De octubre Del para que Pacocho Tierra caliente Zatacapula Ríndi o me la que A San Francisco Dónde a roste Ríndi o me la que Ríndi o me la que De octubre Cuando es Feliciano y Mulo y Miguel y Mulo Hoy le rinde el homenaje a San Francisco de Asi Los tres amigos Juan Israel y Mulo Y Miguel Edinson, Nicolás Gerardo y Postolla Hoy le cantan a su mano cuando en Feliciano y Mulo Y Miguel y Mulo Hoy le rinde el homenaje a San Francisco de Asi Los tres amigos Juan Israel y Mulo Y Miguel Edinson, Nicolás Gerardo y Postolla Hoy le cantan a su patrón Para la familia Mulo Saso La gente de Papo Sop, Tierra y Caliente San Capugla, sí señor Amigo Manuel Feliciano, amigo Miguel Para toda la familia Mulo Saso Para mi amigo Picala Edinson Para Nicolás Gerardo y Postolla Para Juan Israel y Mulo Ahí para toda la familia Sí señor Y Mulus Y esto va con mucho cariño Para los grandes amigos Giovanni Rojas, Nelson Ramírez, Julián Rojas, Sergio Rojas, Emilio Rojas Los tres amigos Juan Carlos Juntos Garb herbal, Lolina Ramón y Victoria Geren Vamos ritos ritos a bailar Vamos ritos ritos a gozar A la feria de mi linda tierra Las ventanas de mi linda cervical Vamos ritos a bailar Vamos ritos a gozar A la feria de mi linda tierra Las ventanas de mi linda cervical La asociación desde diciembre Virgen de Guadalupe Juntada en 2019 Hoy se rinde en homenaje La asociación desde diciembre Virgen de Guadalupe Juntada en 2019 Hoy se rinde en homenaje Y ahí viene producción Es la mágica De Pisa del Rato ¡Ya viene! Vamos toditos a bailar Vamos toditos a gozar A la feria de mi linda tierra Las estanas de mi linda cabrigar Vamos toditos a bailar Vamos toditos a gozar A la feria de mi linda tierra Las estanas de mi linda cabrigar Salomón, los primos, el club de marco La asociación desde diciembre Virgen de Guadalupe Juntada en 2019 Juntada en 2019 Juntada en homenaje La asociación desde diciembre Virgen de Guadalupe Juntada en 2019 Juntada en 2019 Juntada en homenaje Juntada en 2019 Juntada en materias Juntada en 2017 La asociación desde diciembre Virgen de Guadalupe Juntada en 2019 Juntada en 2016 Juntada en 2019 Juntada en 2019 La asociación 12 de diciembre Virgen de Guadalupe Conchalando el 2019 El rey del homenaje Ahí para el amigo Marcos Bulush También ahí para mi amigo Francisco Nacho Mix Caminantes También ahí nos han solicitado El tema de los primos Tum de 21 de marzo Y por supuesto ahí restaremos Primeramente Dios 2022 1 de marzo 21 de marzo era ahí Dice para Miguel Imul Como integrante de parte de Conejo Formayer Para su cegro Rafael y esposa Doña Ana Ahí estamos muchachos Así que vamos a conocer entonces Ahí para mi amigo Oscar Rojas Amigos, algo especial para mi amigo Coca A la familia A la familia Como recuerdo a mi tierra La tierra que me vio nacer Como recuerdo a mi tierra La tierra que me vio nacer Es Magdalena la abundancia De mi lino saca назад Es Magdalena la abundancia Como recuerdo a mi tierra, la tierra que me vio nacer Es muy galena la abundancia, de mi lindo Saca Pohol Es muy galena la abundancia, de mi lindo Saca Pohol Y ahora todos vamos contentos, a celebrar a su feña La asociación 21 de marzo, le celebra a su joven patriarca Y ahora todos vamos contentos, a celebrar a su feña La asociación 21 de marzo, le celebra a su joven patriarca Y arriba los mágicos dicen Como recuerdo a mi tierra, la tierra que me vio nacer Es muy galena la abundancia, de mi lindo Saca Pohol Como recuerdo a mi tierra, la tierra que me vio nacer Es muy galena la abundancia, de mi lindo Saca Pohol Como recuerdo a mi tierra, de mi lindo Saca Pohol Y ahora todos vamos contentos, a celebrar a su feña La asociación 21 de marzo, le celebra a su joven patriarca Y ahora todos vamos contentos, a celebrar a su feña La asociación 21 de marzo, le celebra a su joven patriarca Ahí para los vivos, un beso A mi amigo Miguel y por un beso, a mi amigo Manuel Feliciano Amul A vos especiales claro que si nos vamos a nuestro pequeño descanso y continuamos en unos momentos